El título que aparece en el programa es el de Ventana, Ventanas, Ventana. Pero también se puede definir como cuadro de gestos o bien escultura de gestos. Para esta pieza he construido una ventana. No se parece mucho a la ventana, pero con la ayuda de dos ayudantes sujeta-ventanas que se han prestado a colaborar, seguramente le haremos forma adecuada. Llamaría a escena a los dos colaboradores sujeta-ventanas. Un aplauso para los sujeta-ventanas. Gracias. 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 Y así, tras haber dado forma a una ventana alargada, invitaría a cuatro participantes a que se asomaran a ella y se pusieran detrás, detrás de la ventana, y se asomaran a la ventana en cuestión, mirando al público. La primera composición de esta ventana consistirá en construir en el interior de esa ventana una sonrisa simultánea, una expresión de alegría o de alegría. Porque contento, verdadera o de contento, que dará al comienzo cuando suene la trompeta, la pieza durará unos instantes y finalizará con la construcción de una seriedad simultánea. Pediría para este tránsito de la expresión de la expresión de la alegría a la seriedad se hiciera lentamente. Cada uno a su ritmo, a su modo, a su manera. Para esta primera parte de la acción he tomado prestado una idea de la japonesa Sheko Shiomi, componente de Fluxus, que hizo una película de los años 60, basada en la transición precisamente de la sonrisa de los labios a la seriedad de los mismos labios. Pero en este caso se multiplicaría por cuatro, a modo de cuatro Sheko Shiomi asomándose a la ventana y sorprendiendo abiertamente cuando suene la trompeta. Poco a poco la sonrisa se va transformando lentamente en seriedad, en una mayor seriedad, en una seriedad mayor, hasta terminar en un grado de absoluto, en una seriedad colectivo, asomándose a la ventana. Esta primera parte de la canción terminará cuando suene la trompeta por segunda vez. Pero en realidad esta pieza está pensada para ocho participantes al menos, sino doce. Por lo cual invitaría al menos a cuatro personas más a que vinieran a escena y se asomaran también a esa ventana que en este caso precisaría una disposición un poco más alargada por parte de los sujeta ventanas en cuestión. Así que rogaría a cuatro participantes más a que vinieran a la escena a sumarse a esa invitación colectiva, de creación colectiva, para la construcción de esa ventana variada, para la cual daré a continuación instrucciones diversas. Los ocho participantes mirarán directamente al público con una expresión de alegría exagerada. La pieza iniciará cuando suene la trompeta y finalizará cuando vuelva a sofrir. Los ocho participantes mirarán directamente al público con una expresión de seriedad. La pieza exagerada. La pieza se iniciará cuando suene la trompeta y finalizará cuando vuelva a sonar. La pieza exagerada. 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 de esceptivismo exagerado. Con los labios juntos y apretados, también, la pieza se iniciará cuando suene la trompeta y finalizará cuando vuelva a suerte. Los ocho participantes mirarán directamente al público con una expresión de enfado exagerado. Con la boca abierta, enseñando a los dientes, tal vez. La pieza se iniciará cuando suene la trompeta y finalizará cuando vuelva a suerte. Cuando vuelva a suerte, Los ocho participantes mirarán directamente al público con una expresión de asombro exagerado. La pieza se iniciará cuando suene la trompeta y finalizará cuando vuelva a sonar. Los ocho participantes mirarán directamente al público con una expresión de asco exagerado. Con la barbilla hacia abajo y las comisuras abiertas hacia los lados, también la pieza se iniciará cuando suene la trompeta y finalizará cuando vuelva a sonar. Los ocho participantes mirarán directamente al público con una expresión de asombro. De alegría, de seriedad, de escepticismo, o de enfado, o de asombro, o de asco, escogiendo una sola expresión en cada ocasión. Cada vez que suene la trompeta cambiará la expresión si así lo desea, o continuará con la que tenía anteriormente. No tiene orden alguno, el cuadro irá cambiando de gestos y de colores unidos a los gestos. La pieza finalizará cuando suene dos veces la trompeta y dará comienzo cuando suene una vez la trompeta. La pieza finalizará cuando suene dos veces la trompeta y dará comienzo cuando suene dos veces la trompeta. La pieza finalizará cuando suene dos veces la trompeta y dará comienzo cuando suene dos veces la trompeta. Muchas gracias. 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 Gracias.